Cuando recuerdo cómo funcionaban las cosas en mis años de directivo, tengo la sensación de que han transcurrido 500 o 600 años. Me siento realmente muy mayor cuando apenas hace 6 o 7 años que me alejé del mundo de las grandes multinacionales. En mi perriplo, cuando tenía 30 años, 35 años, 40 años, la idea de la semana de 35 o de 30 horas era absolutamente razonable. La idea de que se trabajaría 4 días a la semana era absolutamente viable y razonable. La idea de que cada año todo el mundo subía por encima del coste de la vida de los sueldos era absolutamente razonable. La idea de que al final, con todas las tensiones, constituíamos una cierta familia, con una cierta armonía y con un cierto calor humano que nos llevaba al final del día a veces a irnos a tomar un vino al bar o reunirnos en torno a una cena, etcétera, etcétera. Era práctica habitual. ¿Cómo ha cambiado, Dios mío de mi vida, todo eso? En un mundo que desde entonces aquí es mucho más rico porque la riqueza va aumentando en el mundo y cada año el PIB mundial va subiendo, el mundo de la empresa se ha transformado totalmente. El jefe ya no tiene la idea de una familia con la que trabaja. Los valores de la solidaridad y los valores de alguna forma de la integración humana y del calor humano se han perdido totalmente en la empresa. Y muchos jefes, no todos, hay jefes que no son así, pero muchos jefes se han convertido en sicarios del capital, muertos de miedo, viendo nada más qué es lo que tienen que hacer para salvar su trasero a una costa de aplastar a quien sea. Muchos jefes se han convertido en los seres más egoístas y más aterradores del mundo. Hay conceptos que me recuerdan mi historia profesional, no es la mía. Yo he sido un humilde profesional, pero sí de muchas personas que admiro. Hay conceptos que hoy ya no existen o que están muy, muy, muy escondidos. En mi época yo recuerdo la idea de valentía, de riesgo. Hoy veo la idea de adaptabilidad. El jefe lo que hace es adaptarse a lo que más gusta en las alturas. La idea de la creatividad se ha sustituido por la flexibilidad. ¿Qué dicen blanco? Hacemos blanco. ¿Qué dicen negro? Hacemos negro. No hay impulso creativo, no hay originalidad. La idea de la firmeza en las ideas se ha sustituido por la tibieza. La gente normalmente cuando le preguntas qué opina, dice yo no opino o yo no tengo opinión. La idea del liderazgo, entendido como tiene que entenderse, como algo que hace que los demás se sientan a gusto trabajando contigo, se ha sido sustituido por la idea de dominio. La gente trabaja con un jefe porque se siente asustada y dominada por ese jefe que en cualquier momento puede tomar medidas hacia él. Y la idea al final del gran líder se ha sido sustituida por la del personaje tóxico que muchas veces lo que hace es expresar sus propios fantasmas neuropsiquiátricos con su personal. Yo siempre he creído que una empresa se dirija a partir de un principio, de varios principios. El primero es yo soy igual que tú. Cuando alguien parte de decir yo soy más que tú, ya no está sabiendo ejercer un mando y un liderazgo. Y en segundo lugar, una empresa se dirige a partir de la idea de juntos, 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 vamos a hacer proyectos beneficiosos para los dos y de éxito seguro. Bueno, estas ideas de yo soy igual que tú y juntos vamos a hacer proyectos beneficiosos para los dos de éxito seguro se han visto totalmente sustituidas por otras ideas muchísimo más egoístas, muchísimo más crueles, si se puede decir. Yo tengo muy calados a este tipo de personajes que llegan y lo primero que hacen al presentarse es contar todos los títulos que tienen. Cuando alguien quiere decir yo soy igual que tú, lo último que tiene que decir son los títulos que tienen. Cuando ustedes vean a alguien que se presenta con sus títulos ya saben que están ante un personaje que no es del todo normal por alguna u otra razón. En segundo lugar, yo veo que muchas personas, también los tengo calados, se presentan hablando de los grandes objetivos de la empresa. Lo que le importa al trabajador no son los grandes objetivos de la empresa. Lo que le importa al trabajador es cómo son compatibles esos objetivos con los suyos. Por lo tanto, lo que le interesa es que le hablen de esos objetivos. Pero ¿cuáles son los objetivos que hoy te hablan? Precariedad, amenaza, mañana puedes estar en la calle, puedes perder tu salario, sin ti podríamos contratar a otro por menos dinero, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tipo de empresa estamos construyendo? Dios mío de mi vida. Es la empresa de la amenaza, es la empresa del miedo, es la empresa del no respeto. Es la empresa donde de alguna forma los grandes temas, la estrategia, la dimensión a largo plazo han sido sustituidos por la política y el sometimiento a la corriente de los vientos políticos que en cada momento fluyen. No prevalece la idea del mejor, prevalece la idea del más fuerte. Y el más fuerte es el que tiene mejor sostén político. Eso de alguna forma el 99% de las empresas las está destrozando. Pero la gente no es tonta, la gente puede someterse por miedo, pero la gente distingue perfectamente entre aquellos que actúan desde las ganas de apoyar, de ayudar a desarrollarse, las ganas de instruir, de ayudar a mejorar y aquellos otros que viven de la soberbia, del egoísmo y del más aprovecho de ti hasta el límite para sacar todo lo que puede de ti y llevarme yo todas las medallas. Esos directivos algún día tienen que desaparecer porque son el cáncer en todos los aspectos de las empresas modernas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!